Hola amigos, soy Kiko Luna y seguimos avanzando en cómo corregir tu slice. Hemos hablado del slice por grip, donde tenéis aquí el enlace que tenéis que chequearlo, también hemos hablado el slice por quiebro, que tenéis aquí el enlace que tenéis que chequearlo y hoy vamos a hablar del slice por no coordinar bien el movimiento de brazos y manos con nuestro cuerpo. Tenemos que saber que cuando el cuerpo se mueve más rápido que los brazos y las manos, el palo se queda retrasado y por lo tanto la cara del palo llega abierta. Entonces tenéis que entender que vuestro cuerpo tiene que coordinar el movimiento con tus brazos y con tus manos. Si el cuerpo va por delante, el palo se queda atrás y la cara llega abierta. Tenemos que saber que el mejor ejercicio para conseguir que los brazos y manos se muevan más rápido que el cuerpo es pegar bolas con los pies juntos. Si practicamos pegando bolas con los pies juntos, tendremos que mover más el palo con los brazos y las manos. En el caso de trabajar por delante con el cuerpo, nos vamos a caer. Si practicamos con los pies juntos, vamos a mover el palo más de brazos y manos y fácilmente pegaremos con drum. Si aún así no consigues mover mejor tus brazos y manos, el siguiente ejercicio sería pegar bolas con los pies juntos pero con el pie derecho atrás para que las caderas no puedan adelantar el movimiento. Pegaremos bolas manteniendo el pie derecho fijo, colocaremos el cuerpo ligeramente pregirado y nos preocuparemos nada más en mover nuestros brazos y manos. De esa forma natural la acción de brazos y manos será mayor a la del cuerpo. Os habéis dado cuenta que ya tenemos otra forma de corregir el slice. Acordaros que tenéis que ver todos los enlaces para saber perfectamente cuál es vuestro tipo de slice. Probadlo, vais a ver cómo es a mejorar. ¡Hasta la próxima clase!